que ya en las próximas horas llegaba Rodolfo Celaya al país y ya se está entrenando por la parte del grupo, se queda después del microciclo para que entre un poco en acción trabajando en lo físico hasta el sábado tiene buenas fuentes ustedes señor López en las líneas aéreas o adónde siempre le he creído todo un poquito más a veces hay algunos atajos que no me gustan no tomo atajos mañana será es pública la convocatoria en horas de la tarde a eso de las 5.52 la alineación ya se sabe la vez pasada, a las 2 de la tarde lo lanzaron damos la alineación una semana antes yo lateral derecho todavía no lo sé pero está claro ya porque si polaco no se termina de recuperar y llega con ritmo de juego y sin tamaca pero usted dé la alineación señor vamos a esperar ahora lo que si te digo es que hay gente inamovible Iván Mancilla Narciso Orellana Marvin Gerson Mayen Oscar Serén Denis Pineda y Rodolfo Celaya Denis Pineda no puede jugar eso debería Denis Pineda no puede jugar entonces pon a Jaime Alas con ese equipo debería Henry Hernández no lo mencionaste no te digo inamovibles se quitaba Henry quien pone puede ser Caravantes si pero tiene que ser Henry bueno la cosa es que mañana la nómina y a partir de lunes a partir del martes en realidad ya vamos a hablar no debería haber sorpresas en la nómina yo no espero grandes novedades cuando fue la última convocatoria en la que hubo sorpresas Vito Celaya hubo un montón de sorpresas a lo largo de todo el proceso desde el inicio ha habido sorpresas siempre una sorpresa pero hoy ya no podemos estar para sorpresas hay que ganar la única sorpresa sería híjole no sé que Santa Lucía no gana que llamen a Pablo Puñedes me parecería sorpresivo no creo no les parece sorpresivo que no estamos hablando del clásico nacional 245 águila faz ¡Gracias!